La Comisión Especial de Zonas Costeras de la Asamblea Legislativa presentó dos mociones para realizar giras a las comunidades de Tortuguero y Península de Osa, para conocer de cerca la situación por la que atraviesan los habitantes de esas comunidades y las dificultades que enfrentan por la tenencia de tierra. La visita servirá para evacuar dudas y alcances del proyecto del Expediente 22.391, Ley para la Gestión y Regulación del Patrimonio Natural del Estado y del Derecho de Utilidad Ambiental. Se acordó continuar con las mesas de trabajo para analizar con detenimiento el articulado de la iniciativa y llegar a un acuerdo para una propuesta de texto sustitutivo. En marzo anterior, la ministra de Ambiente, Andrea Mesa, indicó considerablemente clave la aprobación de esta iniciativa de ley para atender los problemas de ocupación dentro de las áreas silvestres protegidas. Esto porque esta iniciativa permitirá atender una deuda histórica con las miles de familias que durante años han protegido el bosque en sus fincas, sin poder acceder a los beneficios por su esfuerzo de conservación, dándoles un derecho de utilidad ambiental, permitiendo además el acceso a servicios públicos. Este proyecto constituye un nuevo derecho real administrativo, como se le denomina este derecho de utilidad ambiental, como un régimen jurídico especial para regulizar la tenencia de tierras estatales bajo protección. Con eso se beneficia a las familias cuya única propiedad se ubica en un terreno en un área silvestre protegida o que está constituido por bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales.